Gracias, presidenta. Señorías, a Sonia Rescalvo la mataron a patadas siete neonazis en un parque de Barcelona un 6 de octubre de 1991, hace 26 años. A día de hoy, sus asesinos están en la calle y ella tiene una placa en una glorieta de Barcelona. Alan Montoliu se suicidó la Nochebuena del año 2015, un mes después de conseguir cambiar su DNI. Tenía 17 años y un largo historial de acoso y sufrimiento. Su muerte fue calificada por los expertos de asesinato social. A Xavi y Tallón le abrieron la ceja, le arrancaron un trozo de oreja y le partieron el labio al grito de maricones, putos maricones de mierda. La noche del pasado viernes 10 de marzo. A Andy y a Jorge les apalearon hasta desmayarse al grito de qué mala educación y qué asco la noche del pasado sábado 11 de marzo. Acabaron en una ambulancia camino del hospital. Su crimen es que se estaban besando frente a un bar. Son cuatro casos, solamente cuatro. Hay cientos, miles, demasiados para cinco minutos. La homofobia, la bifobia, la transfobia, en definitiva el odio hacia gays, lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales forma parte de la historia de nuestra sociedad. Podemos negarlo, pero es así. Podemos ponernos muy serios y muy solemnes en manifestaciones y concentraciones mientras apelamos al fin de estas canalladas o podemos combatirlas implacablemente. Y la moción, que como no puede ser de otra manera, apoyamos, de la compañera María del Mar García, en nombre de Podemos, en Marea, en Como Pudem, así lo intenta. ¿Y qué es combatirlas implacablemente? Pues, por ejemplo, no permitir miserias e infamias como el autobús de la vergüenza de esa banda reaccionaria de los acte oír. Una gente que, aparte de tener pene o vulva, sobre todo lo que tiene es muy poca vergüenza. Y, sobre todo, fondos y una consideración por parte del Ministerio del Interior de entidad pública. Un Ministerio del Interior que defiende mucho más el nacionalcatolicismo y los micrófonos que la defensa de las libertades. ¿Y qué es combatirlo implacablemente? Erradicar un sistema heteropatriarcal sustentado en un sexismo y en una heteronormatividad en la que la mujer es exhibida como un reclamo, como un anuncio para vender cosas en esta constante granja llamado capitalismo y neoliberalismo salvaje, en el que el clasismo dice que si eres madre con 60 años, eso es bueno o malo, depende de tu sexo, de tu fama o de tu clase social. ¿Y cómo es combatirlo implacablemente? Dejar de ligar normalidad, ser normal o no, a una tendencia sexual determinada. Lo normal no es ser heterosexual, ni lo anormal es ser bisexual, homosexual o asexual. Lo anormal es ser mala gente y lo normal es ser buena gente. Así debería ser en cualquier sociedad sana. La libertad no es fiscalizar con quién amanece cada cual, sino para qué amanece cada cual. ¿Y qué es combatirlo implacablemente? Sobre todo legislar. Legislar como ha hecho Cataluña y Euskal Herria, con la ley de garantías de derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales, de erradicación de la homofobia, bifobia y transfobia, creando protocolos claros y específicos de actuación de educación y sensibilización. Y un montón de cosas más, señorías. Entiendo, señores del PP, que quizá todo esto es demasiado para ustedes. Lo único que les pido es que les digan a esos miserables homófobos, llamado León de la Riva alias, a veces me da reparo entrar en un ascensor con una mujer y David Pérez alias, las feministas son mujeres amargadas y fracasadas que vuelvan a la cueva de la que nunca debieron salir. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Hace unos meses, un niño de nueve años escribió una carta a sus compañeros de clase que lo insultaban desde que un día decidió disfrazarse de princesa. Me gustaría leer un trozo de la carta. La carta decía, ahora os voy a explicar lo que me molesta y me enfada. Que os burléis de mí, que utilicéis palabras bonitas de insulto, que escribáis cosas feas de mí y, sobre todo, que os riáis de mí. Todo esto me hace sentir mal, triste, enfadado y solo. Esto es uno de los muchos casos de LGTBI-fobia que recogió en 2016 el Observatorio contra la Homofobia de Cataluña, un caso de acoso escolar por el que la familia del niño y el observatorio siguen luchando. Leyendo esta carta recordé mi propia infancia. Recuerden, por favor, sus señorías, sus años de escuela, aquel chico que era motivo de burla por ser afeminado o aquella chica a la que llamaban marimacho. Esta carta, y tantas otras que desconocemos, demuestra como, a pesar de que la ministra nos hablaba la semana pasada de tantos avances, nuestras escuelas siguen siendo demasiado a menudo espacios de sufrimiento y acoso para los niños y niñas que no se acomodan a las expresiones de género normativas. No podemos permitir los espacios de sufrimiento. El sufrimiento en la escuela, en la oficina, en la familia o en el espacio público por orientación sexual y identidad de género deben terminar. Esta moción busca avanzar en medidas legislativas que pongan los medios para acabar con el sufrimiento de tanta gente. Para ello, proponemos avanzar hacia la aprobación de una ley estatal por los derechos de las personas LGTBI y una ley específica integral por los derechos de las personas trans. Pensamos que son necesarias dos leyes diferenciadas. Así nos lo han transmitido los colectivos trans que, basándose en su experiencia, consideran que tienen que hacer frente a realidades específicas. Después de silenciar a las personas trans durante siglos, es de justicia otorgarles la voz y apoyar desde el Congreso la ley trans que solicitan. Aunque varias de nuestras comunidades autónomas han aprobado recientemente leyes pioneras en estos ámbitos, son necesarias sendas leyes estatales para que abarquen esas comunidades autónomas que carecen de ley y para que regulen aquellos aspectos que son competencia estatal. Es imprescindible que estas leyes implementen de manera real y efectiva el principio de igualdad y no discriminación que articula la Constitución. Para ello debe establecerse un régimen sancionador administrativo que acabe con la impunidad de la mayoría de los delitos de odio. Es necesario también que las leyes contengan un enfoque de género, con medidas específicas para las mujeres lesbianas, bisexuales, trans e intersexuales. No nos cansamos de decirlo. La lucha contra el machismo y la LGTBI-fobia pasa por una misma estrategia, una educación destinada a construir los estereotipos de género, una educación basada en la diversidad. Un momento, señora García Pucha. Le ruego silencio. Se trata de que escuchemos al orador y no el conjunto de murmullos que se escuchan en la cámara a estas horas. Le rogaría, por favor, silencio para que podamos atender lo que está hablando el orador. Muchas gracias. Continúe, señora García Pucha. Son varias las voces que en nuestra sociedad se oponen a la libre elección de la orientación sexual y la expresión de género e identidad de género. Recordemos, por ejemplo, a las palabras del obispo de Córdoba, que hace poco afirmaba, cuanto más varón sea el varón, mejor para todos en la casa. Cuanto más mujer y más femenina sea la mujer, mejor para todos también. O las del arzobispo de Granada, que nos adoctrinaba afirmando, Cristo nos enseña a distinguir una patata de una rosa y un hombre de una mujer. Este mismo mensaje tránsfogo es el que predica el autobús de hace oír. La respuesta social ante el autobús del odio ha sido admirable y esta respuesta debe llenarnos de esperanza. Pero no nos engañemos, no hablamos solo del discurso del odio sin complejos de unos pocos. Hablamos del modelo de género heteropatriarcal, sobre el que se sustenta nuestro sistema productivo y reproductivo. Este es un modelo que promueve el binarismo hombre-mujer, que condena al sufrimiento a todas aquellas personas que no se conforman a la norma. Una muestra de ello es nuestro sistema administrativo y sanitario. En la actualidad, la Ley 3.2007 establece que para cambiar la identidad de género en los registros oficiales es necesario tener un diagnóstico de disforia de género y dos años de tratamiento médico. Nuestro sistema sanitario y administrativo niegan la libre autodeterminación del género. Podríamos decir que el sistema médico y la administración se convierten en guardianes de este sistema binario. Usando las palabras de la activista trans Miquel Misé, la sanidad se encarga de colocarnos en cajas separadas y aisladas. La caja de las mujeres femeninas a las que le gustan los hombres y la caja de los hombres masculinos a los que les gustan las mujeres. Es necesaria una ley trans que reconozca legalmente el género sin requisitos médicos. Aquí quiero dirigirme en un momento al Grupo Socialista, que registró hace poco una proposición de ley para reformar la Ley 3.2007. Aunque llegue tarde, aunque modifique una ley que ustedes aprobaron a pesar de las muchas voces trans que pedían más, bienvenida sea. Pero de nuevo no es ni mucho menos suficiente. Escuchen a los colectivos trans. Reclaman una ley integral específica que aborde mucho más. Espero que ahora sean capaces de escuchar las voces que no quisieron oír en 2007. Los colectivos que luchan a favor de los derechos LGTBI llevan tiempo trabajando en una ley por los derechos de las personas LGTBI y una ley para las personas trans. Ha llegado el momento que desde el Congreso recogemos estas iniciativas. Desde aquí quiero hacer un llamamiento a todos los grupos. Quiero pedirles que estemos a la altura del momento histórico. Es necesario que entendamos la razón por la que estamos hoy todos aquí. Esta razón es la gente. Y esta gente nos lo pide, lo ha dejado claro en los últimos días. Hagamos que nadie más sufra por su orientación sexual, identidad de género o expresión de género. Hagamos una política que acabe con el sufrimiento. Hagamos que todas podamos andar seguras por la calle, que nadie se sienta solo en la escuela, que la sanidad sea tan diversa como la gente y que todos y todas podamos amar libremente. Abracemos todo lo que la diversidad sexual y de género aporta a nuestra sociedad. Recojamos las leyes que proponen las entidades LGTBI. Apoyémoslas y aprobémoslas cuanto antes. Todos los grupos, sin individualidades ni protagonismos. Demostremos que cuando se trata de acabar con el sufrimiento y apostar por una sociedad diversa e inclusiva, estamos por encima de nuestras diferencias. Consigamos el consenso. Muchas gracias.